Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. George Eliot dijo que nadie puede ser sensato con el estómago vacío. Yo agregaría que tampoco se puede ser sensato luego de una mala comida y no me refiero a manjares. A veces un buen tlacoyo o un exquisito taco de canasta nos devuelve el alma al cuerpo. Una comida deliciosa puede hacer maravillas con el ánimo de la gente. Ya lo decía Oscar Wilde, con un buen festín se puede perdonar a todos, incluso a los parientes. Desde hace algunos años la comida, o más bien los chefs, se han convertido en personajes mediáticos y líderes de opinión. Seres que parecen hacer alquimia con los alimentos y en algunos casos que comparten no solo restaurantes, fondas y mercados. También modos de vida, cultura e idiosincrasia. La comida es un elemento fundamental en la vida del ser humano. Usted lo sabe, Wilde, otra vez Wilde, decía que no toleraba a quien no se tomaba en serio la comida. Hoy hablaremos efectivamente de libros y comida. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo, Bío y Cazares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en La Otra Aventura. Déjeme que le cuente esto. Una mañana, el puesto callejero de comida apareció de la nada en una calle cerca de la casa, de la casa de usted. Esto quiere decir que los lavacoches, los franeleros, los valets parkings y los estibadores ya tienen un restaurante en donde comer a sus horas. La cocinera instaló el puesto con eficiencia insuperable. Un toldo de plástico amarrado con mecates a un poste de energía eléctrica, un cubo sobre ruedas, un pequeño tanque de gas, una estufa, una cubeta con hielos para enfriar las gaseosas, bancos para los comensales y comida rica en grasas saturadas. Si un grupo de ingenieros genéticos analizara el aceite en que se fríen las quesadillas, le revelaría a la nación cosas mucho más interesantes sobre el alma del mexicano que una biblioteca completa de historiadores nacionales. Un mediodía de sol me derrotó la tentación. Frente al cubo con ruedas estábamos dos lavacoches, un perro, un mudancero, un patrullero y yo. La luz solar que traspasaba el plástico azul nos otorgaba el color inconfundible de los alienígenas. Ellos habían elegido el óvalo indomable del guarache verde. Por mi parte seguía el camino circular del sope rojo, dos, con queso y crema. En honor a la verdad, este puesto de comida cumple con todas las leyes de la ley. Las fritangas navegan en un mar tormentoso de grasas quemadas. La masa adquiere tonalidades grises en las manos de la cocinera. El queso, la papa, el frijol, el chicharrón y la flor de calabaza nunca han sido tocados por la mano del hombre o de la mujer. Insospechables de tifoidea. Con estos ingredientes se logran al menos tres de los grandes inventos mexicanos. El guarache, el tlacoyo y el sope. Si el impeyo romano los hubiera conocido, no cae. Cuando liquidé el segundo sope, me limpié la boca con una servilleta de papel estraza, me persiné y me hundí en el pantano de la culpa por las calorías ingeridas. Mientras caminaba sentí un escalofrío. Los triglicéridos, el colesterol y los lípidos subían como la marea nocturna atraída por la luna. Pensé que la fritanga contiene los mayores misterios del alma mexicana. El taco según Monsiváis. El cronista mexicano puso la mira en la cultura mexicana y su comida y le dedicó algunos párrafos en este libro que tengo aquí, Aires de familia, cultura y sociedad en América Latina, y que fue premio Alfaguara de ensayo. Así definió este platillo mexicano por excelencia. Y el taco, dice Monsiváis, es la alianza entre tortillas y distintos alimentos en la tradición cilíndrica. Es la costumbre de asociarlo con las fauces entre el apetito menor y el apetito mayor. Es la idea de la fiesta, de paso rápido por las calles con un paréntesis nutritivo. Es el gusto por asociar la tradición con los placeres culinarios. Es una idea, un producto muy explorable como se ha probado en Estados Unidos. Básicamente, es una imagen que una y otra vez brota de las películas mexicanas. Es el hábito de medir el placer de las tradiciones por su dimensión comestible. Decía esto Carlos Monsiváis. Ahora, escúcheme. La grasa es una sustancia o la esencia de una sustancia o un modo de esa esencia. El gran problema se plantea cuando se acumula en la cadera. Este párrafo le pertenece a Woody Allen y viene en su libro Así comió Zaratrusta, un libro del director de cine estadounidense que usted conoce y conoce muy bien. Y es capaz de combinar la historia de la filosofía con la comida. La gran duda de la filosofía sigue sin solución. Si la comida no tiene sentido, ¿qué hacer con la sopa de letras? En este ensayo excepcional nos encontramos con el humor de Woody Allen, conocedor de la literatura y como ven neoyorquino también del buen comer. El humor define las páginas de ese libro de Woody Allen sobre mente y cuerpo, más precisamente sobre mente y estómago, donde podemos encontrar reflexiones que difícilmente usted encontrará en otro lado. Nos dice Allen, el hombre es el único ser capaz de no dejar propina al mesero. Por cierto, Planeta ha publicado 24 horas de comida en la Ciudad de México hace poco recientemente. Alfonso Rubalcaba y la fotógrafa Andrea Tejeda invitan a visitar varios rincones de esta gran ciudad para degustar su comida. Se trata de un recorrido gastronómico por aproximadamente 400 lugares, desde puestos callejeros de tacos, gorditas, enchiladas, hasta restaurantes caros y pocos conocidos, pero deliciosos y buen puestos, como seguramente es este, el restaurante Lip. Se trata de un recorrido por esta enorme ciudad a través de sus sabores. Alberto Manguel afirma que todas las literaturas hablan de comida. No conozco ninguna que evite el tema, dice. John Dickey es un académico londinense que ha escrito algunos de los mejores ensayos acerca de las mafias italianas. Hace algunos años publicó en Debate, en Editorial Debate, el libro Delicia, en el que traza un relato de Italia a través de su comida y la importancia en la sociedad. El autor afirma que en Italia te puedes enfrentar al ostracismo social si se te ocurre hacer un comentario fuera de lugar sobre la comida. Además, afirma que cada ciudad tiene su propia producción de queso y vino. También crían a sus propios animales. Italia durante mucho tiempo estuvo formada por reinos distintos hasta que se conformó en un país. Además, gracias a su geografía, prácticamente todas las regiones tienen cerca la montaña y el agua, dulce o salada, lo que les permite manipular productos frescos. El autor afirma que prácticamente detrás de todos los platillos tradicionales, que no son desde luego la pasta y la pizza, hay una leyenda generalmente inventada y descabellada, pero que funciona como mito fundacional y busca la admiración y el respeto. Por ejemplo, no es cierto que Marco Polo llevó la pasta a Italia desde China. Esa historia inició con una fábrica de pasta en Estados Unidos y luego fue retomada en las películas, Las aventuras de Marco Polo de 1938. Pero los archivos y las evidencias palpables muestran que la pasta llegó a Sicilia por primera vez con la invasión árabe, la primera versión de su existencia data del siglo XII. Dicchi afirma que Italia tiene tanto una producción de alimentos muy avanzada como una artesanal. Sin embargo, en el sur de Italia la comida y la mafia son inseparables. Los orígenes de la mafia siciliana están en el control sobre los campos de limoneros, la producción de mozzarella, para luego diversificarse en otros campos, sin dejar el control sobre los productos originales. Historias de escritores y escritoras. Julian Barnes escribió El perfeccionista de la cocina. Aquí tengo este libro publicado por Anagrama. En estas páginas la cocina ocupa un lugar en la educación sentimental de Barnes, pues dedica varios capítulos a comentar los libros de recetas que lo han marcado a lo largo de su trayectoria como cocinero aficionado. Esto es un verdadero alivio. Si a usted le gusta cocinar y pide recetas a la familia o las busque en internet, este es un libro que sin duda disfrutará. Pues Barnes se dedica a comentar las recetas de los clásicos de la cocina inglesa y las comenta con frustración, pues pocas veces le quedan y el platillo no le queda como debería. Dice en alguna parte del libro que quizá, además de tiempos de cocción y número de raciones, las recetas deberían incluir también un índice de probabilidad de depresión. De uno a cinco nudos corredizos del verdugo, dice Barnes. Además, sin pretensiones de ser el mejor chef, sino desde el punto de vista del aprendiz, nos guía por ingredientes, porciones, temperatura, tiempos de cocción, pero sobre todo por referencias literarias. Es casi como si estuviéramos en la cocina con un escritor que además sabe cocina y que sin duda nos compartirá un platillo delicioso aderezado con una buena charla. Un ameno libro que se burla, quizá sin querer, de todos los gourmets que proliferan hoy en día. Nos dice Barnes, del placer de sentarse a una mesa donde se celebra el irreductible acto social de compartir alimento con otros, Conrad tenía razón, es un acto moral. Grandes inicios inolvidables. La autora de Tenemos que hablar de Kevin publicó en 2014 un libro llamado Big Brother a partir de la experiencia de su hermano muerto de un ataque al corazón provocado por su obesidad. Una fuerte crítica a la sociedad del consumismo que se obsesiona con la figura esbelta del cuerpo humano mientras publicita y vende basura en forma de alimentos que mata a miles de personas cada año en todo el planeta. Aquí le traemos como vagoneros de las letras este principio. No tengo más remedio que preguntarme si alguno de los momentos verdaderamente interesantes de mis 40 años ha tenido que ver con la comida. Me refiero a la salivación, la masticación, los movimientos peristálticos. No hablo de cenas ni de celebraciones y tampoco de camaradería. Por extraño que parezca, sobre todo teniendo en cuenta que comer es algo que hago todos los días, no consigo recordar muchas comidas con detalles. En cambio, me resulta más fácil traer a la memoria mis películas preferidas, los amigos leales, las graduaciones. De ellos se desprende que el cine, la afinidad y la educación son para mí más importantes que atiborrarme. Bien hecho, me dirán. Pero sinceramente, si tuviera que sumar todo el tiempo que he dedicado generosamente a planificar mis menús, comprar comestibles, prepararlos y cocinarlos, poner la mesa y fregar la cocina para almuerzos y cenas, la comida de un modo u otro, supera con creces el cariño que le tengo a En Un Lugar del Corazón, hasta convertir esa película en una banal nota al pie. Y lo mismo puede decirse del cariño que siento por cualquier ser humano, incluso por aquellos que reconozco querer. He pasado más tiempo pensando en el almuerzo que en mi marido. Súmese a ello el tiempo que también he pasado lamentando mi debilidad por los merengues de limón, prometiendo saltarme el desayuno de la mañana siguiente y abriendo la nevera frenándome antes de despacharme las sobras de las natillas de calabaza, cerrándola después con determinación. Y parezco una persona que se ha interesado muy poco por algo, aparte de la comida. De la mesa de novedades que en realidad hoy es la barra de novedades del restaurante LIB, los siguientes libros. Jorge Aguilar Mora, Fantasmas de la Luz y el Caos, 1801 y 1802, del editorial ERA. Esta es la segunda entrega de uno de los proyectos narrativos realmente más ambiciosos de que se tenga noticia en las letras mexicanas, ir narrando año tras año. Este volumen es la continuación, dicen los editores, del proyecto iniciado con Sueños de la Razón, 1799 y 1800. Fantasmas de la Luz y el Caos es el título de esta nueva entrega en la que se abren los escenarios del relato al continente americano. Jorge Aguilar Mora. Traigo aquí un libro que acaba de aparecer, aún huele a tinta fresca, publicado por Taurus. Rafael Rojas, el dotadísimo ensayista cubano radicado en México. La polis literaria. Este es un libro sobre el boom, la revolución y otras polémicas de la guerra fría. Es un libro realmente excepcional. Habla y toma de nuevo la historia de ese grupo de escritores. García Márquez, Lezama, Carlos Fuentes, Cortázar, Onetti, Carpentier, que se enfrentaron al poder y el poder a ellos. Rafael Rojas, la polis literaria. Miren este libro fantástico. Peter Sloterdicht, el ensayista alemán, publicado en Biblioteca de Ensayo Ciruela. Este libro se llama ¿Qué sucedió en el siglo XX? y trae algunos de los más notables ensayos de Sloterdicht sobre globalización. De la barra de novedades. El chef, escritor y presentador de televisión Anthony Bourdain murió hace unas semanas. Fue un chef reconocido no solo por sus habilidades culinarias, sino por evidenciar las prácticas de los restaurantes más caros de Nueva York y por hablar abiertamente del oficio de cocinero. Dijo en un famoso artículo publicado en el New York Times y titulado No coma sin antes leer esto. Yo he sido chef en Nueva York por más de 10 años. Y 10 años antes de eso fui lavaplatos, pinche, cocinero y su chef. Entré al negocio cuando los cocineros todavía fumaban en sus estaciones y usaban cintas en el pelo. Hace algunos años no me sorprendí escuchar el rumor que hablaba de un estudio de la población carcelaria que descubrió que la principal ocupación de los reos antes de ser detenidos era cocinero. Como sabemos todos los que estamos en el negocio de los restaurantes, hay una potente variedad de criminalidad en la industria. Desde el garrotero que vende marihuana por celular, hasta el restaurantero que tiene dos juegos distintos de registro de contabilidad. Luego de leer este breve texto, no resulta extraño que Bourdain antes de convertirse en celebridad y aún antes de convertirse en chef, escribió novelas negras. Una de ellas, A Bone in the Throat, de 1995, cuyo protagonista es Tommy Pagano, un chef oscuro parecido a un joven Trotsky que deambula por el barrio de la pequeña Italia en Nueva York, donde es imposible no dejarse llevar por los olores, sobre todo los de comida callejera. De pronto el protagonista se verá atrapado entre sus superiores y el FBI, luego de que un crimen sangriento ha sido cometido en su cocina. Seis años después apareció The Bobby Gull Stories, cuyo personaje es el entrañable Bobby Gull, quien luego de 10 años en prisión regresa a lo suyo, el negocio de los restaurantes. Y todo parece marchar bien hasta que conoce a Nicky. Las novelas de Bourdain, seguramente próximas a publicarse en México, están plagadas de humor, sexo, crimen y comida, con un toque ameno e intrigante. Bourdain se quitó la vida en un hotel de París. Se colgó con la cinta de su bata. Habla un poco de confianza en mí, fellas, golly, never go away, promise, you never go away, golly, never go away again. la editorial Adriana Hidalgo ha publicado recientemente un libro, buenísimo, escrito sobre la mesa, literatura y comida. Una antología de Mariano García y María Dimopoulos. Dicen los compiladores que la buena comida anula el tiempo, por lo tanto, no parece descabellado imaginar un banquete literario, donde se encuentran reunidos autores de todas las épocas. 112 textos de autores clásicos han sido ordenados alrededor de distintos temas que tienen que ver con la comida. Escasez, recetas y cocineros, maneras de mesa, dietas a la intemperie, buenas y malas compañías, café y té, alcoholes, otras comidas, otros comensales, abundancia, tiros y magia del futuro. Oiga usted a algunos de los autores de este libro. Balzac, Mopassant, Boccaccio, Dickens, Gid, Gogol, Nietzsche. Los mejores comensales de las letras acuden a esta comida, un libro notable. Ahora, la investigadora Sarah Pott reunió hace algunos años 50 cuentos sobre comida. El libro fue publicado por la UNAM y el Instituto de Cultura de Yucatán. Esta colección de cuentos que se escriben sobre la mesa. Se trata de leer sobre el placer de la escritura y el placer de la comida. Mencionamos o mencionemos algunos platillos de este menú. La cena de Alfonso Reyes, la cocinera de Julio Torri, el almuerzo de Julio Cortázar, lección de cocina de Rosario Castellanos, el paraíso perdido de las golosinas de Juan José Arreola. ¿Qué le parece este menú de autores? Si de comida y letras se trata, hay un libro fundamental que tengo aquí entre las manos. Cocina Mexicana, de Salvador Novo, Historia Gastronómica de la Ciudad de México. La prosa de Novo, usted lo sabe, se ocupa en este libro publicado por Porrúa, de repasar la historia de la comida mexicana. Estas son algunas de sus mesas, por llamar así a los capítulos de esta crónica. El México prehispánico, la comida como arma, el virreinato del siglo XVI al XVIII, el siglo de las luces, la cuisine franchise, nuestra época, las fiestas del centenario, la revolución, los alegres veintes. Pero además, usted podrá encontrar en este libro que tengo aquí, estas páginas, pequeñas historias extraordinarias sobre el pulque, el mole de guajolote, las tortas armando, las comidas de los años cuarenta, el tíboli de San Cosme y los cafés y las neverías. Un libro único, tan riguroso como amén. Comemos sol, algunos tantos más que otros. Esto que podría parecer un verso afortunado, una metáfora, no es sino un testimonio recogido en un libro desgarrador. Martín Caparrós publicó en 2014 un libro sobre comida, en donde el plato fuerte es una rebanada de aire. El periodista argentino viajó por varios países recogiendo las historias de quienes viven con el estómago vacío. Hablamos de El Hambre, un libro de crónicas sobre la ausencia de comida en distintas latitudes que cuenta y denuncia el dolor que causa un plato vacío tres veces al día. Caparrós recorrió Bangladesh, Níger, Sudán, Kenia, India, Madagascar, Estados Unidos y su natal Argentina para encontrar a quienes sufren hambre por pobreza, sequías o guerras. Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre, sentimos el hambre dos, tres veces al día. Pero entre esa hambre repetida, cotidiana, saciada que vivimos y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, con esa hambre, nos dice Caparrós, hay todo un mundo. Mientras usted escucha esto, esta reseña de medio minuto, ocho personas murieron de hambre alrededor del mundo. Esa es la verdad. Jan Ziegler, quien fuera relator especial de la ONU, dijo que un niño que muere de hambre es un niño asesinado. En El Hambre, Caparrós intenta descubrir los mecanismos que hacen que millones de personas no coman lo que necesiten. Entre el fracaso de la civilización y la vergüenza de los intereses de unos cuantos que se barajan las respuestas que este libro incómodo arroja sobre la mesa. El Hambre, de Martín Caparrós. Hay un libro extraordinario titulado La mafia se sienta a la mesa, de Jacques Kermual y M. Bartolomé. Este libro es una historia de la mafia a partir de la comida. Usted seguramente ha visto El Padrino y sin duda recuerda la escena en la que uno de los mafiosos cocina con una pasta boloñesa al estilo siciliano. Explica de una manera simple cómo debe ser la cocción y cómo debe prepararse la carne con el tomate. Y si usted identifica la escena, seguro se le antojó. Pues bien, en este libro se narran algunos de los menús más significativos de los banquetes con los que el crimen planeó sus grandes golpes, celebraciones, ejecuciones, contratos. La narración es sábile y amena mientras nos narra los encuentros gastronómicos de Capi, es decir, jefes de la honorable sociedad con otros grandes personajes como Garibaldi, Mussolini, Frank Sinatra. Y además, resulta que algunos de los mafiosos eran espléndidos cocineros. Un refrán dice que el tragón siempre sabe cómo cocinar. Por ejemplo, en este libro, Luqui Luciano muestra habilidades en los fogones. Además, podemos deleitarnos con la comida que Salvatore Giuliano le preparó al ministro Matarela, con el almuerzo mortuorio de don Caló Gerovicini, emperador de Sicilia, que reunió a cinco ministros, 52 diputados, tres obispos, 60 eclesiásticos y a todos sus jefes de familia sicilianos con la comida que Luciano invitó a Guerrini en su propio terreno, con el ágape con el que Jenko Russo agradeció a Frank Sinatra que fuera a presentarle sus respetos en 1963. ¿A poco no se le antoja cocinar una de estas recetas? Así nada más por convivir. Estos diez relatos, sin duda, le aderezarán la lectura y, si usted se atreve, también la comida. Una deliciosa comida siciliana. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres. Aforismos máximas. La vida interior necesita una confortable y buena cocina. Lawrence. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gai y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!